... Tenemos a nuestro invitado en línea, pero antes de darle paso a esta querida figura, este querido periodista, investigador, intelectual, escritor, usted muchas veces habrá pasado por Avellaneda, habrá cruzado más de una vez el puente, los puentes que la unen con la capital. Y Avellaneda es el puente de Galvez allá en el siglo XVIII, Avellaneda es el cementerio de los impuros de la Sudmigdal, Avellaneda es Ruggerito y Barceló, Avellaneda es el 17 de octubre, Avellaneda es la ciudad fabril, quizá la más importante en su época, Avellaneda fue la resistencia peronista, Avellaneda fue el eje sobre el que se empinara Rodolfo Walsh para escribir quien mató a Rosendo por los acontecimientos de la pizzería La Real, Avellaneda tiene que ver con la Secretaría de los Argentinos, Avellaneda, en fin, es fútbol, y de todas estas cosas vamos a hablar con ella, conoce mucho a Avellanedense, él de Wilde precisamente, Enrique Rosagaray, periodista, investigador, escritor e intelectual argentino. ¿Cómo estás Enrique? Daría Galazo, tiene el gusto de saludarte. Hola, buenas tardes Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, trataba de hacer un raconto, ¿no?, de Avellaneda, ese lugar tan querido, porque voy también, tan seguido que tanto, que tanto con su misterio histórico me atrae, y yo destacaba, quiero destacar, esa particular idea tuya, que no me canso de ensalzar, de a partir de Tupago Chico, de Wilde, de una de las ciudades que integra la jurisdicción del Partido de Avellaneda, esa facilidad para ver el mundo que tenés a partir de allí, y escribir tus libros, varios de los cuales sos autores, sos autor, a partir de, como vos decís, caminar los barrios, y rescatar la tradición oral. Sí, vos, yo escuché esa breve pintura que hiciste de Avellaneda recién, y es una apretada, pero al mismo tiempo representativa pintura, ¿no? Bueno, uno se cría donde se cría, camina de muchacho por donde camina, y va midiendo cada baldosa, si me permitís la metáfora. Y bueno, y va descubriendo de a poco historias, personajes, curiosidades, igual nunca se descubre todo, ¿no? Uno va muy a poco conociendo y entendiendo, por lo menos parcialmente, algunas cosas. Y bueno, yo de la actividad periodística fui pasando de alguna manera a la investigación. En el periodismo también investigaba, pero había cosas que excedían un artículo, ¿no? Y bueno, y así fui dibujando y armando algunos libros que me pareció que rellenaban algunos agujeros de la historia que estaban incompletos. Y bueno, me atreví y fui de a poco haciendo un trabajo, otro y otro, y bueno, estoy en esa carrera, ¿no? Decime, Enrique, el hecho de que tanto te haya marcado como a todos nosotros la investigación de Walsh, quien mató a Rosendo, ¿con cuál de tus libros se liga más esto? ¿O es un continuo? Me refiero a los Villaflor de Avellaneda, del cual sos autor, o de Rodolfo Walsh, de dramaturgo aguerrillero. Hay, de alguna manera, una... Estaba pasando por alto el general Valle y la resistencia peronista, también incluido, por supuesto. Claro, claro. Hay, de alguna manera, una continuidad que yo la conozco mejor que nadie porque fui... porque me reconozco el recorrido, ¿no? Bueno, sin duda que el hecho de haber conocido a don Aníbal Villaflor y, por suerte, con quien tuve la suerte de conversar muchas veces, muchas, muchas, no sabría ponerle un número, si 20, 30, 40, no sé cuántas veces, con un hombre osco, en un principio, duro, en un principio, pero que después, con el tiempo, de alguna manera, se fue aflojando y empezó a contar con orgullo las cosas que hizo y de las que yo me pude ir nutriendo. A partir de eso fui conociendo yo bastante más mi propia ciudad y los hechos que ocurrieron en mi propia ciudad y un poco de ahí fueron saliendo La resistencia de Ligenera del Valle, por ejemplo, la biografía de Azucena Villaflor también tiene algún origen allí. Por supuesto, también aportó esas largas charlas con don Aníbal a Rodolfo Gólde, dramaturgo guerrillero. Después hay otros libros que podría decir que no encajan tanto en eso, ¿no? Pero, por lo menos, esos que acabo de decir están vinculados uno con el otro, indefectiblemente. Son historias que se rozan, que se tocan, que están vinculadas unas con las otras. Eso seguro. Después, qué sé yo, el libro, por ejemplo, Rodolfo Walsh en Cuba tiene que ver sobre todo con el periodo que Walsh trabajó en La Habana, ¿no? Eso es un poco más independiente. De cualquier forma, estamos hablando de Walsh y yo tomé contacto con Walsh, entre comillas, no con él, pero sí con su obra, cuando supe de aquello de La Real, aquel 13 de mayo del 66, y me dio un poco de vergüenza a mí saber que había pasado algo allí y que yo no sabía qué. Y eso me desafió a investigar y a buscar a los protagonistas de esa noche y, por suerte, pude encontrar a varios y pude construir una historia que en realidad está construida por esos protagonistas, ¿no? Yo ordeno, ilvano, pregunto, escarbo, pero, digamos, la clave, lo valioso, lo importante es que son los protagonistas de esos hechos los que cuentan, ¿no? Qué es lo que vieron y qué es lo que hicieron. Enrique, para la oligarquía las familias tradicionales son aquellas de doble apellido que ya conocemos todos y que se encargaron ellos mismos de difundir, como si fuese un logro, su posición política y su supuesto servicio al país. Pero para nosotros, los de abajo, las familias barriales, militantes, luchadoras, son mucho más significativas. Querría que le cuentes a nuestros oyentes quiénes fueron los Villaflor de Avellaneda, a grandes rasgos. Los Villaflor, por lo menos hasta donde yo pude escarbar, ¿no?, en el asunto, creo que tienen un punto de partida con don Aníbal Villaflor, un hombre que nació en 1905 y que vivió hasta grande, siempre en conventillos, a veces con más miseria, otras no tanto, pero siempre pobre, con un papá y una mamá que lo fueron criando como pudieron y lo fueron educando como pudieron, aunque, digamos, un hombre que a la escuela fue bastante poco, ¿no? Y este hombre se fue formando, sobre todo en el trabajo, porque desde los nueve o diez años empezó a trabajar en fábrica, cuando había fábricas en todos los barrios y talleres cada cuadra. Él trabajó en una fábrica de vidrio siendo muchachito, siendo un chico, ¿va?, cuando era habitual que en las fábricas hubiera chicos y después se fue creciendo, siempre trabajando, por ejemplo, en el frigorífico La Negra o curtiendo cueros, lavando lana, siempre en Avellaneda o a veces alguna escapada para Lanús, pero no mucho más que eso. Sobre todo, el 90% de sus trabajos han estado en Avellaneda. Este hombre, laburante, como te digo, cuando empezó a trabajar en una lanera que se llamaba Lanera Argentina, que estaba, si no recuerdo mal, en Rivadavia y Ecuador, que es la zona de Piñeiro, si no me equivoco, uno de los barrios de Avellaneda, ahí se hizo delegado general. Él se había había mamado desde muy jovencito y sobre todo dentro del gremio de los panaderos, había mamado el anarquismo porque se lo escuchó a muchos trabajadores y fue aprendiendo esa aprendiendo esa indignación que tiene el laburante de tener que estar siempre condenado a vivir de un sueldo muchas veces escaso. Y que esa oligarquía que vos citabas vivía en francés seis meses en Argentina, seis meses en Europa y hacía lo que quería, no sólo con su dinero sino con el país, que es lo más delicado todavía. y bueno, se hizo delegado de esa lanera cuando él tendría treinta y cinco años, treinta y seis años, ya tenía veinticinco años de obrero y ese periodo, en ese periodo lo agarra el golpe de estado del cuarenta y tres y la aparición de ese coronel que era milico absolutamente desconocido y desde la Secretaría de Trabajo empezó a decir una cantidad de cosas y hacer una cantidad de cosas que sorprendió a muchísimos trabajadores entre ellos a él y adhirió con fuerza a lo que era el peronismo. Y él es uno de los tipos que bueno, que no se lo menciona pero es uno entre muchos de los artífices del diecisiete de octubre del cuarenta y cinco porque desde Avellaneda se organizaron desde días previos y como dice Walsh en quien mató a Rosendo Walsh dice que Villaflor le dijo que acá el diecisiete empezó el dieciséis porque fueron preparando esta movida no fue tan espontánea como algunos dicen la fueron preparando y muchos miles de laburantes encabezados por este Villaflor y otros dirigentes de otras fábricas de la zona que bueno aportaron a ese día tan particular que fue un golpe tremendo para la oligarquía ¿no? y para la libertad de Perón puntualmente y bueno y ahí este hombre que ya se había casado y que tenía algunos chicos el gobierno de Perón y de Mercante en la provincia de Buenos Aires cuando empiezan a asumir el gobierno lo designan intendente de Avellaneda aunque no se llamaba intendente sino que tenía otro otro nombre que ahora llamaba comisionado obrero ahí está era era comisionado obrero en en Avellaneda entre mediados del 46 y mediados del 47 él duró casi un año en una época que los comisionados obreros podían durar 15 días o 30 días él fue dentro de Avellaneda el comisionado obrero que duró más tiempo porque estaban atados a a a traiciones a a a muchas cosas que que generaban inestabilidad en ese periodo te decía que estaba casado que tenía hijos esos hijos se fueron criando un poco al calor de todo esto ¿no? y de este estilo de don Aníbal muy ascético muy con el honor por encima de cualquier cosa y y bueno su hijo Raimundo que es el que de alguna manera lo heredó con desde muy muchacho fue obrero y también fue delegado y fue luchador y ya ya con la libertadora fue un gran luchador con el tiempo va va a conectarse con John William Cook va a formar parte de de la agrupación que tenía Cook que era acción revolucionaria peronista luego se va a vincular al peronismo de base y a la FAP y en algún momento va a ser dirección incluso de la FAP estoy apagando el celular que me están relajando por acá este es decir hay una tradición larga ¿no? y por supuesto los hijos después de de Raimundo las hijas mejor dicho han han peleado mucho por la aparición del padre que fue secuestrado en su momento y su mamá también y bueno han persistido mucho en la lucha por los derechos humanos ahí hay una saga de muchos años de de cien años de lo Villaflor esto muy apretadamente ¿no? Enrique sensacional te puedo pedir un favor ¿nos podés aguardar dos minutos en línea que tenemos que ir a la tanda institucional de la radio y seguimos charlando si no te puedo dale dale te espero muchas gracias volvemos volvemos enseguida con yo nací en este país un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse vamos con la tanda institucional de la radio y seguimos charlando con nuestro invitado de hoy Enrique Arroz Agaray ya volvemos Radio Radio Rebelde Radio Rebelde El futuro es nuestro La radio de todos Todos los jueves a partir de las 17 Barrio Adentro Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares Barrio Adentro Jueves de 17 a 19 la política la actualidad lo social lo cultural lo artístico desde los ojos del barrio Conducción Diego Molinas y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio Nos encontramos Barrio Adentro Yo nací en este país Un programa de Daniel Galazo y Rosana Pulido que rescata lo más profundo del ser argentino y latinoamericano Todos los martes a las 5 de la tarde Yo nací en este país Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel Tan lejos Tan cerca Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura y la sumerge en el barro humano de lo político que rechaza el sillón de la alta burguesía en su salón dorado para caminar con el nervio vivo de lo social Por Radio Rebelde AM740 Tan lejos Tan cerca Los lunes De 17 a 18 De lunes a viernes a las 7 de la mañana 7.0 Buenos días Radio Rebelde Una vez mala Bienvenida El punto de partida La agenda informativa Libra y nunca cautiva La voz de Luis de Lía Javier Vicente Y un equipo de liga Delegan voces Taconsigno y derriba Mentiraje tira Miras de la oligarquía No se la van a llevar de arriba Resistencia Evitando el ablande Que el pueblo sea el soberano que mande Alimentando Estras hondas Que se expanden 7.0 Despierta la patria grande Volvé a escuchar Las entrevistas De La Rebelde En nuestro nuevo canal De Youtube ¿Cómo? Búscanos en Youtube Como Radio Rebelde AM740 Te suscribís Y ayudas a que La Rebelde Siga creciendo Radio Rebelde AM740 Ahora En Youtube Yo nací en este país Mi padre hablaba De otro destino Nada de lo que vivimos Después de la sonda institucional Con AM740 Radio Rebelde Yo nací en este país Un espacio en donde pretendemos Que la memoria No descanse Para seguir charlando Con Enrique Rosagaray Periodista, investigador Escritor E intelectual De Avellaneda Y argentino Por supuesto Y te quería Decir Enrique Vos sabés que Una de las imágenes Más fuertes De tu libro Los Villaflores De Avellaneda Que se me prendió mucho Fue La de la cocinita De los Villaflores En la casa de Sarandí Cuando Aníbal Creo que Desgajó Un montón de pensamientos Compartidos contigo Que lo inquirías ¿No? Esa 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 desazón Inclusive De ese hombre Que vos lo marcaste Como Yo no lo conocí Pero Algo uraña Me quedó muy marcada Esa imagen De la cocina Y ahí eran las charlas Era una casa Una casa chorizo clásica Viste Esa casa De madera Con Con dos piezas El baño Más atrás La cocina Y una cocina Que era de hecho Comedor También ¿No? Ahí fueron Las charlas Y ahí es donde El viejo Se sentaba Y vivía allí Por supuesto Caminaba Tenía un fondo Digamos No Pero La cocina Era el lugar central De De la casa Nuestras conversaciones Casi siempre Fueron ahí Siempre Con mate Por lo menos Siempre Con mate A veces Como Me decía Él Que Desea Compartir Un puchero De huesos Esa era La definición Del puchero Que hacía Su esposa Doña Josefina Y era Un puchero De huesos Más o menos Real Porque no era Un puchero Lleno De todos Los ingredientes Que lleva Un puchero clásico Porque eso era Casi inaccesible Para él Pero bueno Había Una especie De sopa Con algunos Ingredientes Que la adornaban Un poco Ahí Ahí fueron Casi siempre Las charlas Ahí También Fueron Numerosos Encuentros De Walsh Con Con los Muchachos Cuando Walsh Se dedicó A Reconstruir Los hechos De la Real Era El espacio Más amplio De la casa Como para Conversar Y tener Una cocina Cerca Donde calentar El agua Para el mate Cuando fuera Cuando fuera Necesario Era el lugar Más cálido De la casa Cuando digo Cálido Ahí la foto No perdonamos Que te interrumpa De Rodolfo Walsh Con Inbellón En el patio De esa casa Justamente Cuando empieza A recoger Los testimonios Si no me equivoco No lo conozco Eso Con Inbelloni No creo Porque Inbelloni Lo entrevistó En la casa De Inbelloni Entonces La confusión Es mía La La entrevista Con Inbelloni Que se la Se la robó Usando Algunas trampas Fue Fue En la casa De Inbelloni Y Y se la hizo Rodolfo Walsh Con la presencia De Rolando Villaflor Que lo acompañó A Walsh Ese día A la casa En Inbelloni En Danos No sabía Que había una foto De 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 ellos En esa entrevista Si aparte Que Que Continuidad histórica ¿No? Porque Muchos de los integrantes De la resistencia Peronista Destacaban el valor De las cocinas Para empezar Como lugar de reunión ¿No? Para empezar A Tramar la insurrección Que Sí Sí Yo eso Lo pude Recoger En diversas Entrevistas Que hice Para lo que Resultó Ser el libro La resistencia De la ingeniera De Valle Que salió En su primera edición Salió en el 96 Cuando Cuando se cumplían 40 años Del levantamiento De Valle Ahora Hace pocos años Fue reeditado Ese libro Por la editorial Punto de Encuentro En esas entrevistas Más de uno Me contó Que Eso de que Las cocinas Eran Un lugar De reunión Y además Eran un lugar Donde preparar Cosas Ellos A veces Decían así Preparar Cosas Y de a poco Iban Entrando en confianza Lo que querían decir Digamos Preparar Molotov O preparar Caños O esconder En la cocina O en O en los Lavaderos Algunos Caños Que en su momento Iban a A colocar En alguna Vía de tren O en algún Lugar Pero Si Sin duda Que Que las cocinas Y Muchas Amas de casa Fueron 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 mujeres Muy valiosas De la resistencia Poco conocidas Creo yo Todavía Vos decías Te escuché decir Que había Quizás no se había Dicho todo Había Sesgos De la resistencia Peronista Que no se conoce Estoy haciendo Memoria Algunos libros Está el tuyo General Valle La resistencia Peronista Y me viene La memoria El de Salvador Ferla Márquiles y Verdugos Márquiles y Verdugos Si Seguiste Pensando Que todavía Hay cosas Por descubrir Lo que fue La resistencia Peronista Si En realidad Son libros Específicos Sobre el levantamiento De Valle Que se Generó En la época De la resistencia Peronista Pero El de Ferla Es Específicamente Sobre El levantamiento De Valle Por supuesto Es inevitable Hacer mención A algunas cosas De la Resistencia Yo traté En el libro Mío De mostrar Algún grado De vinculación Entre el levantamiento De Valle Y la resistencia Peronista Porque existió Existieron canales De comunicación El levantamiento De Valle No fue solo Un levantamiento Militar Participaron Muchos Civiles Murieron Unos cuantos Civiles Y esa Esa conexión Existía En mi opinión Ocurrió Que Que los militares Como que creían Que Ellos resolvían El tema ¿No? Digamos que no le dieron Un rol Muy importante A A los civiles Me parece A mí Pero Que participaron Participaron Bueno El libro Más conocido El de Rodolfo Wals Operación Masacre El centro De ese libro Es un grupo De 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 Civiles ¿No? Que estaban Reunidos En 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 una casa Y que fueron Sorprendidos Ahí por Por las tropas De la libertadora Y aparte De ellos Los fusilan Al rato ¿No? Y esos eran Todos civiles Por ejemplo Sí Y aparte Destacar Otra cuestión Que vos también En la cual Se sincapié A Diero Que es la impunidad Que tuvieron Un criminal Porque otra cosa No se le puede decir Como lo fue Desiderio Fernández Suárez ¿No? Entre otros Sí Una impunidad Absoluta Que Que actuaba Bajo el paraguas De la dictadura De ese momento ¿No? Esa dictadura Era una Dictadura Que había venido A derrocar El peronismo Pero además A tratar De destruirlo Hasta Su mínima Presión Con esos Decretos Que Que prohibían Mencionar La palabra Perón La palabra Eva Perón Y otras cosas Así Una Una cosa Completamente Infantil ¿No? Pero en ese Momento No era infantil En ese momento Ese decreto Esos decretos Existían Y estaban Vigentes Y el castigo Por violarlos Era muy importante Por lo menos La cárcel Eso Eso es así Con una impunidad Muy grande Y una impunidad Extraña ¿No? Vos fijate Que cuando Cuando Una parte Del levantamiento De Valle Ese sí Protagonizado Todo por militares Cuando Intentan Tomar Campo de Mayo Y fracasa A los que Habían intentado Eso Los rodean Y los hacen Rendir Los meten Presos Esa noche A todos Cuando Le hacen Juicio Sumario A los Oficiales Que habían Participado De ese Levantamiento El El tribunal Que lo juzga Que lo juzga En un rato breve Fue todo muy rápido Eso Decide castigarlos Con cárcel Y cuando Informan Eso A la Casa Rosada No sé Si a Rojas O a Aramburo O a quien Pero Pero informan Hemos terminado El juicio De los oficiales Hemos resuelto Que la pena Sea cárcel Etcétera Etcétera Desde El corazón De esa Dictadura Le dicen Cárcel No Fusilen Los Es decir Pasan por encima Del juicio Que le habían Ordenado Hacer Y lo Fusilan A los Oficiales Minutos Después Hacen El juicio Sumarísimo A los Suboficiales Y El tribunal Resuelve Fusilarlos Y Entonces Llaman A A Algunos De estos Personajes Y le informan Hemos terminado El juicio A los Suboficiales Hemos resuelto Fusilarlos Y ahí le dan La orden De que no Fusilen Que lo Metan Presos Hasta ese Nivel De impunidad Es decir Ordenaban Hacerle Juicio Armaban El tribunal Y en Nama De los Dos Casos Ni Siquiera Respetaron La decisión De ese Tribunal Se hizo A dedo Lo que Los jefes De esa Dictadura Resolvían Por eso Los oficiales Quedaron muertos Y los Suboficiales Que estaban Destinados Por el Tribunal A morir Zafaron Si del Hecho De Campo De Mayo Vos te Acordás Que Quedó en la Historia El hecho De las Palabras No sé No sé Si se Se puede Probar Si Si fueron Ciertos O no De Casildo Herrera Ante la Proximidad Del golpe Estamos Hablando Ya Unos años Después Cuando dijo Yo me Borro Pero ahí Tenemos También Alguien Que El Coronel Berasai Me parece Que También Dijo Yo me Borro En esa Instancia Porque Dijo Ya Vengo Nunca Más Volvió Dejó Abandonado A su Grupo Y Nadie Supo Nada Más De En la Toma De Campo De Mayo En el Caso De No Lo Dijo Lo Hizo Directamente Claro Si Sin Necesidad De Decirlo Si Porque Era el Jefe Era el Jefe Del Comando Que Iba Que Pretendía Tomar Campo De Mayo Era el Oficial Más Antiguo Era el Jefe Era el Hombre De Valle Para Dirigir El Operativo En Campo De Mayo Y Efectivamente Hubo Minutos De Duda Porque La Señal Para Entrar Era Que Se Apagaran Las Luces Desde La Usina La Usina Propia Que Tiene Campo De Mayo Cuando Se Apagaran Las Luces Ellos Iban A Entrar Las Luces No Se Apagaron Porque La dictadura Tenía La Data Ya De Que Ese Era El Punto Inicial Entonces Hicieron Un Cambio De Guardia De Ese Lugar A Otros Y No Apagaron La Luz Y Entonces Dugaron En Entrar Dugaron En Entrar Este Oficial Pretendió Ir a Llamar Por Teléfono A Alguien No Se A Alguien Para Que Le Diga Que Estaba Pasando Y Bueno En Vez De Llamar Por Teléfono Y Volver Con Alguna Orden X Sea La Entrar Igual O La De Retirarse Con Desapareció Del mapa Desapareció Ahora Que notable Porque Si uno Lee la Correspondencia Perón Cuc Va a notar Que la Primera Reacción De Perón Ante El Movimiento 9 de Junio Fue de Rechazo Total Absoluto Rechazo Si Y con Mucho Desprecio Por Esos Hombres Mucho Mucho Desprecio Eso Está Escrito Nadie Lo puede Discutir Eso Está Ahí Escrito En Poco Tiempo No Sé Cuán Poco Creo Que le Llevó Algunas Semanas Giró Esa Actitud Y Envió Cartas A Las Familias De Los Fusilados O Mejor Dicho Asesinados Le 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 Mandó Cartas A Los Familiares Y Y Bueno Y se Mostró Solidario Y Comenzó A Tratarlos De Valientes Y no De Aventureros O Irresponsables Como Lo había Hecho Hecho En Un Primer Momento Vaya A Saber Porque Podría Uno Afirmar Una Respuesta Apresurada Tal vez Decir Que Perón No Sabía Lo Que Estaba Pasando A A Mi No Me Convence Esa Respuesta No No Tengo Una Respuesta A Eso Honestamente Pero Es Verdad Decime Enrique Con Enrique Rosa Garay A él Me estoy Referiendo Con él Estamos Charlando Saliendo Un poco Del Tema De De La Resistencia Yendo Un poco A Íconos De De La Historia De Avellaneda El Club Pueblo Unido Fue Reducto De La O De La burguesía de Avellaneda y el Club Pueblo Unido es un club que existe todavía muy muy del jet set diríamos hoy del corazón de los conservadores de Avellaneda que dirigieron estas ciudades de fines del 800 hasta casi la mitad del 900 sí, sí, es así es así donde solamente podían ir hombres por ejemplo cosa bastante común en clubes de este tipo mucho después pudieron entrar las mujeres ahora han puesto un restaurante en la planta baja y ha cambiado bastante su estilo pretende ser un club no 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 del jet set ese de los oligarcas locales pretende ser un club más abierto pero en su origen por supuesto fue fue un lugar donde los hombres del conservadorismo principalmente donde donde estaba Barceló y su y su equipo de gobierno y algunos más era un club absolutamente privado vos sabés que haciendo una especie de caminata arqueológica por Avellaneda traté de fui en busca del comité del partido conservador ahí creo que en Pavón al 200 y no existe más tuve intuición de no sé si la construcción por el piso me di cuenta de alguna foto que podría ser pero no estoy seguro que haya quedado vestido alguna yo no me puse a buscarlo nunca sé que está más o menos frente a al frigorífico La Negra la entrada principal del frigorífico La Negra en realidad nunca me puse a buscarlo no creo que quede nada tal vez buscando como vos decís en algún zócalo en algún umbral quien sabe por ahí puede aparecer alguna huella pero pero no no lo busqué sin duda ese fue el comité principal hubo varios no era Avellaneda pero ese fue fue el principal sin ninguna duda el que estuvo en pavón al 200 y que donde Ruggerito fue una figura destacada en ese lugar ¿no? Así es no podemos dejar de continuar el recorrido sin mencionar a Azucena Villaflor de Vicente ¿no? que de tan corta actuación porque bueno media poco tiempo entre su madre fundadora pero me gustaría que lo explicara vos y su desaparición en la iglesia de la Santa Cruz Sí es una mujer que bueno es sobrina de Don Aníbal era hija de su hermano Florentino que había formado pareja con Emma Litz una muchacha muy jovencita de apenas 15 años con 15 años dio a luz a Azucena Azucena fue una mujer clave y de una presencia pública exigua ¿no? porque a su hijo Néstor lo secuestran el 30 de noviembre del 76 ahí lo empiezan a buscar después de algunos días de confusión de dolor de no saber qué hacer bueno como ha pasado en toda la familia ¿no? y empieza a ir como tantas y tantos a los lugares donde podían tener alguna información o eso creían por lo menos hablar con curas hablar con militares etcétera hasta que bueno ella propone en el vicariato de la Marina ahí en retiro le propone en la sala de espera cuando cuando estaban esperando hablar ahí con un emprendedor Matico Cura uno de los más repugnantes de toda esta historia mientras estaban en la antesala esperando poder hacer esa charla les dijo a otras mujeres que que todos los estaban engañando que no les daban información que tenía que empezar a buscar información por su cuenta y propuso empezar a juntarse en la plaza de Mayo y el primer encuentro se produjo el 30 de abril del 77 apenas 14 mujeres se reunieron ahí con terror por supuesto porque ya ya tenían claro qué es lo que estaba pasando con mucho miedo casi todas eran eran mujeres que no tenían ningún tipo de militancia política Azucena no tenía ningún tipo de militancia política aunque era peronista ella había trabajado 10 años en la fábrica Siam y seguramente ahí fue conociendo un poco que era el peronismo y a sentir sobre todo que era el peronismo y y a partir de ese 30 de abril ahora se cumplió un aniversario en muy poquitos días cuando nació este grupo que bueno que ni sabían muy bien que iban a ser todavía y menos todavía no sabían que iban a llegar a tener el prestigio que tienen en Argentina y en el mundo empezaron a buscar a gestionar a preguntar a a a a tocar a Dios y a María Santísima en busca de información de sus hijos a a tener esa reunión histórica con Erguindegui en la propia casa de gobierno donde fue con Ketty de Neuhaus y María del Rosario de Sarruti y Azucena a a entrevistarse con Galtieri y pensar hoy ¿no? sentarse con Galtieri y hablar con Galtieri perdón con Erguindegui y hablar en la propia casa de gobierno era como entrar en la trampa más repugnante ¿no? sin embargo bueno hicieron esa reunión no consiguieron nada por supuesto pero buscaron 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 hasta que bueno ocurren el el 8 de diciembre del 77 ocurren los secuestros en la Santa Cruz Azucena no estaba en la Santa Cruz estaba estaba en otro lado estaba en otra iglesia juntando dinero para una solicitada que estaban pergeniando y que finalmente sale dos días después y cuentan que Astiz se quedó con mucha bronca porque no estaba Azucena ahí ¿no? él sí estaba ahí marcando a la a la gente que era importante secuestrar a su criterio y efectivamente se hace ese operativo apenas Astiz se va de la iglesia a los pocos minutos se hace ese operativo allí y detienen entre otros a a a a a a Katy aquella monja francesa y y detienen a dos históricas y valiosas madres de Plaza de Mayo y en realidad los mismos operativos siguen durante dos días hasta que montan un operativo propio en la esquina de la casa en la casa de Azucena para secuestrarla ¿no? esa mañana 8 8 y media de la mañana la la secuestran a Azucena y después se supo que la llevan a la ESMA y la tienen en capuchita allá arriba de todo donde estaba el tanque de agua y y pasa un primer día sin que la dañen y al otro día llevan a la sala de tortura la le provocan un daño muy grande por suerte por suerte esto lo pudo contar Lilia Pastoriza me lo pudo contar a mí lo pude incluir en mi libro y después lo lo contó en diversos actos públicamente y en pocos días nadie sabe cuántos pero dos tres cuatro días después la suben a un avión y la tiran en el mar o en el límite del río de la plata y el mar más o menos y esos restos el cuerpo muerto de ella y de otros por caprichos de las mareas va a parar a la a las playas de ese lugar Santa Teresita o apenas más al sur y finalmente terminan siendo enterradas por los bomberos en el cementerio general Lavalle y recién en 2005 fíjate cuántos años recién en 2005 sus restos son identificados por el equipo argentino de antropología forense y bueno se restituyen a su familia esos restos ¿no? recién en 2005 sus restos hoy están en la plaza de mayo Enrique se nos termina el programa ya no estamos pasados pero no quisiera dejar de que puedas decirles a los oyentes se redita tu libro de Walsh de dramaturgo a guerrillero ¿cómo puede hacer el oyente para adquirirlo esta nueva redición de tu libro? bueno desde la semana que viene va a estar en toda la librería de la capital federal en todas son casi todas las librerías de la capital federal pero pueden perfectamente mirar en internet en la página de la editorial Cien Flores ahí pueden hacer el contacto y se los envían por correo muy bien Enrique Rosagray te voy a si no disponer lo contrario yo me quedé con muchas cosas para conversar te voy a volver a convocar fue un gusto y a lugar contigo quizá un exponente fiel honesto de una honestidad intelectual incalculable de lo que es el periodismo de investigación ante tanto si se me permite el término mamarracho que se autocalifica como periodista de investigación yo quiero rescatar eso y te quiero agradecer profundamente y te mando un cordial abrazo compañero muchas gracias por estar en nuestro programa un abrazo para vos y para tu equipo y muy gustoso de estar hoy y de estar cuando vos quieras muchas gracias abrazo grande y gracias por tu tiempo Enrique hasta luego hasta luego pasó Enrique Rosagray periodista investigador historiador Avellan Edense él que autor de los libros que citamos que recomiendo a nuestros oyentes para para leer con esto nos vamos a ir hasta el próximo martes si los quieren otra edición donde yo nací en este país un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse Patio Muerte es la consigna tratemos de seguir cuidándonos no bajemos la guardia chau hasta el próximo martes pásenla bien no bajemos la guardia no bajemos la guardia por el próximo martes no bajemos la guardia